Buenos días, hoy viernes día 8, cuando son las 9 y cuarto me acabo como vi de despertar y me habéis pedido de la habitación de ver de que os enseñe concretamente mi compil Maripaz Ojeda así que este vídeo va por ti Maripaz, guapa, me encantan también las habitaciones, los alojamientos, los hoteles os voy a enseñar porque es una habitación pequeña pero coqueta y preciosa esta es la puerta de entrada, como en Nepal me ha hecho mucha ilusión se cierra con un candado por fuera, ahí está el candado, si lo veis para cerrarlo por fuera con la llavecita y por dentro con un vestillo esta es la puerta de entrada, son las 9 y cuarto por eso hablo también bajito, aunque ya se escucha movimiento y hay gente giro por aquí y tenemos esto, un espejito y aquí un armario donde hay mantas, por si hace frío, pero tengo que decir que no he pasado frío para nada, estoy pasando frío luego esta parte de aquí, que es como un murito para colocar cosas, no hay armario pero no me hace falta tampoco ahí está ya la mesita de noche con una lámpara muy coqueta, rosa va por mami, color rosa mami, mira que linda vamos a encenderla, vamos a encenderla, una lámpara muy cuca bueno, no se ve mucho, y tiene aquí otra luz, aquí abajo, muy curioso pues nada, y esto ya es la cama, un poquito más grande que de 35 para bueno, para uno vale, esta es la cama, ahí está la mochila viajera, la maleta viajera, la mochila viajera 2 y esta es la ventana, aquí una ventanita, los pies de la cama queda al exterior a un patio luego os voy a grabar, yo voy a enseñar el exterior que es muy chulo aquí a la está justo la cocina una cocina donde preparan el desayuno y creo que tiene uso, es de uso común también y fuera hay una terracita, un patio, muchas escaleras muy chulas como de caracol y arriba en la frotea también hay una especie como de jaima o de así cubierta como el salón de té, donde puedes ir luego os enseño, vale, ahora voy a salir a despejarme un poco, a ducharme y a desayunar, vale, que son ya las 9 y cuarto pues nada, feliz viernes día 8 ya mañana estoy de regreso a Málaga para preparar la siguiente aventura la aventura de Egipto que empezará el lunes 11 bueno, nada muchos besos a todos nos vemos ahora, en un momento ahora sigo grabando, ok chao, besitos la muerte ya